Peso Pluma en este festejo de Caluchis, él fue invitado en donde también estuvo asistiendo con la queridísima Niki Nicole. Así que pues ese día, hace un par de horas, Peso Pluma se encontraba disfrutando en ese festejo del álbum de Caluchis que se llama Orquídeas. Así que como ustedes saben pues era más que obvio que Peso Pluma iba a ser invitado para esa fiesta Nona en donde estuvo presente Karol G. Caluchis que además pues también estuvieron poniendo la nueva rolita que tiene que conforma con Peso Pluma y que la verdad va a ser una bomba. Esto va a ser un hit muy escuchado en este año. Así que Peso Pluma empieza con este año con todo y con esta artista que por lo visto, por lo que comentan, es muy querida y es muy pero muy talentosa. La verdad es que seamos sinceros, muchos conocimos y empezamos a conocer a Caluchis pues primero pues por Peso Pluma. La verdad es que si no cantara con Peso Pluma pues la verdad yo no la siguiera conociendo. No sé si ustedes apuntan igual. Así que pues Peso Pluma estuvo invitado ahí. Estuvieron pasando al escenario Peso Pluma con Karol G. Que pues yo creo que pues ese es lo que conforma su álbum que se llama Orquídea. Así que qué opinan ustedes al respecto de esta manera en la que pues ahí se estuvo pues Caluchis. Y en donde notamos también que se encuentra embarazada. Ella no había puesto nada en sus redes sociales acerca de que estaba embarazada. Pero la verdad es que se ve muy bien. Se ve muy pero muy bonita. Así que pues obviamente entre Peso Pluma no puede ayudar nada. Simplemente respeto. Así que qué opinan ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!